Amigos, nuestra nación pendiente, el sueño de un nosotros común para los latinoamericanos, fue soñado y vaticinado por varios libertadores, pero en la época contemporánea, los gobiernos, tal vez por impotencia política, no han podido trasvasar más allá de algunos intentos de acuerdos comerciales un tanto fenicios para intentar incentivar el tráfico de mercaderías entre nosotros. No es mucho lo que hemos podido lograr, porque es muy honda nuestra dependencia con el mundo central. Y al parecer hoy se multiplica nuestra dependencia hacia Asia como vendedores de materias primas y de recursos naturales. Y poco es el avance en otras esferas que podemos incrementar un comercio entre nosotros. pero lo más dramático del sueño de una parcelada América Latina es que nuestra inteligencia, nuestros mejores hijos en general se van a trabajar en el mundo rico y nuestras universidades, nuestros sistemas de investigación, que son la fuente de lo que podría ser una mínima participación en la inclusión tecnológica del mundo de hoy, en realidad están muy lejos de componer un sistema medianamente coordinado que nos pueda insinuar hacia el futuro que nuestra inteligencia tiende a converger. Y todo esto, y mucho más, es consecuencia y no causa de la limitación política porque en definitiva la construcción de un interés común no es un producto de mercado ni es un cúmulo de negocios. Es una construcción histórica que necesita en primer término dura voluntad política para crearlo y este es el punto en que los latinoamericanos estamos lejos de tener una realidad que nos permita darnos cuenta que atomizados no existimos en el mundo de hoy.